Se mete la máquina a esa altura más o menos Dos, tres Vean de este lado teníamos Hola que tal amigos El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo cortarte el pelo tú mismo Como pueden ver pues mi cabello no es muy largo Pero a esta medida en cuanto yo me acabo de bañar se me para como puerco espín Lo que hago yo es cortarme el pelo yo solo desde hace más o menos como cuatro años Esto a razón de que siempre que iba a cortarme el pelo salía enojado, salía molesto Ustedes lo han sentido alguna ocasión Entonces la solución para esto es no gastes más, hazlo tú mismo Por el momento le voy a dar una pequeña despuntada arriba con las tijeras Y con la máquina le voy a meter aquí la del uno Luego la del dos y la del tres Bueno lo único que preparamos para hacer esto Será un espejo, una máquina para cortar el pelo Cera, unas tijeras, un rastrillo, un peine Lo primero que vamos a usar es la máquina para cortar el pelo Nuevamente seleccionamos tres peines El que es el número uno, el número dos y el número tres Lo primero que hacemos es colocar el peine del número uno Y ahí la prendemos Comenzamos metiendo la máquina aquí A la altura de las cejas Se mete la máquina A esa altura más o menos en todo Alrededor de la cabeza Luego de que ya cortamos un poco esta de acá abajo Si alcanzan a ver ya se notó un poquito Vamos a meter la máquina, el peine del número dos Y empezamos a meterle aquí La del uno llegó aquí más o menos a la ceja Se agarran otros tres centímetros hacia arriba Y es lo que vamos a cortar con la del dos La máquina de esta manera Como pueden ver si me corta algo de cabello Este pequeño excedente que se da aquí Ahorita lo vamos a cortar Para eso vamos a utilizar el peine número tres Entonces la encendemos Como pueden ver ya Parezco todo un Jimmy Neutrón Un Peña Nieto Ahora atrás Vamos a peinarlos Este es el corte que muchos chavos traen ahorita Que el mío ya está más largo de lo normal Para arriba que tendrá ya casi unos 10 centímetros Ahora cerramos la máquina Esta parte de aquí Para darle un último desvanecido en esta parte de aquí Ay no, no, no Aquí Estos pudieron ver mi error Me desgracié un poco Es a lo que se arriesga uno de hacerlo Uno solo Les cuento una anécdota Una experiencia que tuve un día Estaba en la casa de mi novia Y me quería cortar el pelo Su abuelita me dijo Yo tengo una máquina Te la presto Y le dije va Con esa me lo puedo cortar Pero el peine del número 2 Quedaba un poquito así como flojo Como que no era de esa máquina Entonces yo lo ponía Y no tronaba Sino nada más como que entraba muy suavecito Y dije pues así Así le voy a dar Y ya le di con la del 2 en todo En todo Me corté el pelo de todo Ya había terminado Y al final me vi Que unos pelitos aquí ¿Qué? Salían Dije pues le doy otra vez Y que le doy Que se le cae el peine Y que me doy con la del 0 Así tras un llegue Mi cabeza toda negra Solamente un pedazo aquí De la máquina con el 0 Y dije no mab... Ya me arruiné Que pendejo estoy Etcétera Me tocó en esa ocasión Desvanecerlo Meterla del 0 en todo Y luego metí la del 1 Entonces pues quedaría un pelonchas Pero me decían que se me veía bien Y si me veía bien chistoso Hubiera tomado Hubiera tomado algunas fotos Para podérselos compartir Falta darle nada más acá a este lado Un poquito con la del 1 No soy estilista Si le he cortado el cabello A muchas personas Esto pues porque ven Que si yo me lo corto Y no me queda tan feo Pues van a decir Pues también Córtamelo a mi Y la verdad no está difícil Entonces pues Lo que voy a hacer Voy a hacer cortar con las tijeras Un poco Recuerden que arriba Solamente lo voy a cortar un poquito Porque por lo regular Le corto más Si me lo dejo cortito Le cortaría hasta 4 centímetros arriba Sé que es difícil animarse La primera vez que me lo quise cortar yo solo Me arruiné Me puse una gorra Y vi a la estética Y le dije a la señora Una mentira Le dije Es que mi hermana Me dijo Yo te lo corto Y vea como me arruinó Etcétera Le eché la culpa a Juni Perdón Juni Hice un corte normal Y X Pasó el problema Cuando se lo corten las primeras veces No se lo dejen tan cortito Si dicen yo me lo quiero dejar más o menos por aquí Déjenselo un centímetro O dos centímetros más largo Por si hay un error Pues se lo puedan corregir Igual si a ustedes les gusta cortárselo Con la del uno En todo esto Pues métanle la del dos O la del tres Y para que vean como les va quedando Luego le meten la del dos Luego la del uno Igual si se equivocan un poquito Y les queda un poquito más corto De un lado O más largo del otro No se preocupen Porque Al momento de peinarse Esos detalles Se esfuman No se notan Lo que sí se nota mucho Es honestos Errores Lo último es Te colocas todo tu cabello Hacia abajo Pero para esto Sí hay que mojarlo un poco Tomo las tijeras Ahí está Más o menos ahí quedó Pues ya es un peinado Que me agrada Ahora vamos a tratar de corregir Esto También me corto la patilla aquí No mucho Me va a durar tres días Para que no se vea este error Entonces no hay que alarmarnos tanto Ahora lo siguiente que haremos Es tomar nuestra tira de cera Las tijeras Lo que sigue Es este Calentar nuestras tiritas Luego me voy a rasurar Todo este pedo Que tengo aquí Entonces se separan Tiene Car Ah Tal porque voy a ponerme otra Ah Si pueden ver Si corto algunos vellitos Otra anécdota que les cuento Cuando trabajaba en Zamora Era maestro de educación artística Este No tenía espejo Para rasurarme Y utilicé mi laptop La puse en una puerta Como espejo Y ahí me puedo ver Más o menos La puse Me estaba rasurando Corro al baño A sacudir el rastrillo Y cuando regreso Tras Sin querer Le doy un golpe Se cae Y se quebra Se descompuso Colocarme una desde acá A ver si no Ahora esta Porque si no siempre Una Dos Tres Miren Dos Tres Vean De este lado Tenía más Se den Los corto con las tijeras Bastante ceja Listo Lo último Que voy a usar el rastrillo Me tengo que humedecer La piel con agua A ver Un poquito De aquí Le doy un poquito De atrás Último detalle Con la maquinita Le van a hacer Un poco aquí Y si quedaron Pelitos largos Pues con las tijeras Ahora me enjuagaré Un poco Para que se me caiga Todo el excedente Y ver Donde tengo algún error Y listo amigos Ya quedó Ya nos echamos Un baño Lo único que falta Es peinarnos Vamos Un poco La calentamos Con nuestras manos Y nos la ponemos Y listo Tenemos un look natural A ver si Puedo girar un poco Para que vean Como quedó El corte primero De arriba Quedó bien Se ve bien desvanecido La patilla Que no había quedado bien Pues listo Y bueno Espero que les haya gustado Este video Que intentenlo No se queden con las ganas Siente uno bastante bien Bastante limpio Y te ahorras Dinero Y te ahorras Muchos corajes No se olviden Soy Memo Royce Denle like al video Suscríbanse Comenten Que me haya faltado Que no me quedó bien Y nos vemos Bye Pues si quieren un look Un poquito Menos natural Con más gel Pues tomamos un poquito De gel Tente un poco Igual lo diluyen Y listo ¡Suscríbete!